No te acudieras, no te acudieras, no te acudieras. Dale tú, dale tú, ahorita no puedo. Qué rico verte, Marta Julia, de verdad. Es un placer volver a verlos. Siempre me encanta venir a estar aquí y echar unas buenas risas con ustedes. Muchas gracias, Marta Julia, muchas gracias por estar aquí. Oye, eres una actriz que disfrutas tu carrera, tus amigos, tu familia. ¿Eres una mujer plena? Disfruto la vida, creo que hay que disfrutarla completamente, de principio a fin. Disfruto ser mamá, disfruto mi carrera, disfruto la vida en sí. Pero yo siento que te hace falta un detallito. Ah, caray, ¿cuál? Sí, una pareja, pero no una pareja de esas que tú ves y dices, de aquí soy. Sí, tienes toda la razón. Y como son, todavía no te voy a echar la mano con eso. Estás muy preocupado por eso. Ay, caray. Pero no pienses mal, vamos a hacer contigo una dinámica como la del programa ¿Quién es la Máscara? ¿Te parece? Nada más que aquí no vamos a encontrar al mejor cantante, vamos a encontrar al mejor partido para ti. Me parece maravilloso. Hicimos un casting por todo México para saber quién cumple el perfil para salir contigo. ¿Y al extranjero no se fueron? No, 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 no. ¿Quieres conocer a tus pretendientes en esta dinámica que se llama tu media botarga? Tu media botarga.